Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos a este conversatorio. En primer lugar, darles las gracias por su amable asistencia. Bueno, en el día de hoy tendremos la oportunidad de reflexionar en torno a los beneficios, estándares, tecnologías y los diferentes elementos asociados para la creación de los repositorios institucionales como una estrategia de comunicación científica. Un elemento bien importante es que las áreas que hoy nos acompañan estamos directamente vinculados frente a todo el tema de lo que tiene que ver con la producción de contenidos en diferentes formatos en la universidad. Para la sesión de hoy tendremos la oportunidad de contar con Gloria Patricia Ospina. Gloria Patricia es coordinadora del área de gestión y tecnología del Centro Cultural Biblioteca Luis Echavarría Villegas. Viene trabajando en el tema durante hace algunos años, especialmente desde su tesis de maestría. Gloria Patricia es ingeniera de sistemas de la Universidad Católica de Oriente, especialista en desarrollo de software de la Universidad de AFIT y magíster en ingeniería de la universidad. Ha participado en proyectos que integran la implementación de repositorios institucionales y la creación de diferentes proyectos en torno a todo lo que tiene que ver con bibliotecas digitales, entre las que se destacan las bibliotecas digitales del patrimonio documental, científicos antioqueños y ADCOL, donde hizo parte de un proyecto muy importante que es la implementación del descubridor o sistemas de descubrimiento. Actualmente es coordinadora del área de gestión y tecnología del Centro Cultural Biblioteca Luis Echavarría Villegas de la Universidad. Y bueno, de antemano darles las gracias a Gloria Patricia por acompañarnos y por de alguna manera ser el faro en un proceso en el cual todos estamos implicados. Recordarles entonces que esta sesión se está transmitiendo, se está grabando igualmente, para las personas que no pudieron acompañarnos en el día de hoy. Igualmente es que las preguntas y comentarios las realizaremos al final de la exposición de Gloria Patricia y recordarles que aunque el micrófono, como ustedes pueden ver, no amplifica la voz, sí nos permite dejar un mejor registro y grabación del evento en el día de hoy. Entonces, a todos ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy y bueno, Gloria Patricia, te escuchamos. Bueno, buenos días. Gracias, Patri, por darnos la oportunidad de venir a contar todo el tema que se viene desarrollando desde la biblioteca, que es el tema del repositorio institucional. Para iniciar, pues quiero comenzar por el tema de qué es un repositorio institucional, porque yo sé que en los últimos días se ha hablado mucho del tema, pero para precisar de qué se trata. Un repositorio institucional es una herramienta o es un servicio que las instituciones, en el caso de la universidad, ofrece a la comunidad académica para que se administre, se gestione y se preserve y dé visibilidad a toda la producción académica, científica y cultural, en el caso de AFIT, de la universidad, en formato digital. ¿Qué buscamos nosotros con los repositorios? En primer paso, buscamos facilitar el acceso a la información, no solo para la comunidad académica de la universidad AFIT, sino para cualquier persona en el mundo. El tema de la visibilidad, de todo lo que se produce en una institución, aumentar el número de citas, que es lo que busca un autor, que cada vez lo cite, que realmente su trabajo se utilice, aumentar el impacto y el mayor uso de toda esa producción académica. Eso es lo que busca realmente un repositorio institucional. Como para contextualizarlos, voy a hacer un recorrido como, bueno, ¿qué son los repositorios institucionales en el mundo y cómo están trabajando las demás instituciones? Para poder llegar como al caso práctico de AFIT, de por qué nosotros llegamos a la implementación del repositorio que hoy tenemos. Como pueden observar, en este mapa se visualiza en dónde están ubicados los repositorios en el mundo. Ese mapa es construido a partir de dos grandes redes que se dedican a la recolección y al registro de repositorios, no solo institucionales, sino de cualquier tipo. En este momento existen cuatro tipos de repositorios. Los temáticos, que son los que construyen un centro de investigación en una temática especial. Los gubernamentales, otros que llamamos huérfanos, que no pertenecen a ninguna institución, sino que algunas entidades lo organizan para que autores que no están afiliados a instituciones puedan inyectar sus contenidos. Y los institucionales, que son los que aplican a la institución como la nuestra. Bueno, todos esos punticos de colores también están localizados por el software que se utiliza, porque es importante también el tema del software, porque digamos que es la plataforma, la herramienta la que sostiene toda esa gestión de la información. Si observamos, los punticos que aparecen en azulitos pertenecen al software DSPACE. Como les decía, son dos grandes redes en el mundo que se encargan a recolectar y a registrar y a estar monitoreando los repositorios en el mundo. Esas dos grandes redes se llaman OpenDoar y Roar. Más que todo, ellos lo que promueven es el acceso abierto a la información. No quiere decir que si tenemos contenido restringido no pueda estar, sí. Pero lo que realmente ellos quieren promover es el acceso abierto a toda la producción académica y científica. Entonces, tenemos a este lado OpenDoar. Actualmente, ellos tienen registrados 2.651 repositorios de todos tipos y de esos 251, 2.193 son repositorios institucionales. Quiere decir que las instituciones de educación superior son los que en gran parte, es el 83% de todos los repositorios de producción científica abierta. ¿Está haciendo mal? ¿Quién? En Roar se tiene registrados 2.638 repositorios y de esos 3.000, 2.368 son institucionales. Si ustedes ven de color, no, todavía no, aquí, de color como rojito, es la relación, como está América Latina, referente a lo internacional. De esos 2.193 institucionales, como que es el objeto del estudio, 239 solo pertenecen a Latinoamérica y 34 pertenecen a Colombia. Entonces, como para situarnos realmente hoy en Colombia, como estamos en Latinoamérica, referente a nivel internacional. Igual está la proporción o la relación en Roar, 391 es a nivel Latinoamérica y 42 en Colombia. Y si nos vamos al tema institucional o universidades, solo 193 son institucionales y 28 registrados en Colombia. No es que no existan más. ¿Qué pasa? En Colombia en este momento hay más de 90 repositorios, pero las instituciones no van a estas redes a registrarlos o no los aceptan porque hay que cumplir unas condiciones a nivel de estándares, protocolos y nivel de calidad de los contenidos. Entonces, ellos estarán en proceso de registro. Situándonos en el directorio de OpenDoar, aquí visualiza cómo, por continente, cómo es el crecimiento en la creación de estos repositorios. Europa es la que más, digamos, tiene más significativa en el tema de repositorios. Luego sigue toda la parte de Norteamérica. Luego sigue Asia. Norteamérica y América del Sur. Y ya los otros tienen una representación más pequeña en este tema. Dale, cabras. Bueno, si nos vamos a mirar por país, ¿qué país es el que trabaja más el tema de repositorios? Estados Unidos es el que está en primera línea con 323, es el 15% de todos los repositorios del mundo. Luego el Reino Unido, Alemania, y si ven, solo de Sudamérica está Brasil y representa el 3% de todos los contenidos a nivel internacional. Bueno, ahora la pregunta es, ¿qué tipo de contenidos? ¿Qué tipo de contenidos? Los repositores institucionales se han centrado en indexar o publicar y gestionar los contenidos de carácter de texto. En primera línea están todos los artículos científicos. Dale. Sí, dale. Gracias. Gracias. Como les decía, Estos repositorios se han centrado más en los tipos de contenido de tipo textual. En primera línea están todos los artículos científicos, luego siguen el tema de tesis y trabajos de grado, conferencias, y hay un porcentaje importante también de todos los que son documentos de trabajo, que son los que no son publicados por canales formales. Y en última línea está todo el tema de patentes y data sets, son todo lo que son datos numéricos o estadísticos, que en eso apenas las instituciones están comenzando a trabajar. Este es un comparativo del 2013 y el 2014, para mirar que la proporción de los tipos de contenidos se mantienen en la misma línea. En la primera instancia están los artículos, las tesis, las conferencias y los working papers. Bueno, ahora... Tranquilo. Habíamos observado que en Estados Unidos es el primer país que trabaja el tema de repositorios o son los que más indexan contenidos. Y si observamos en el mundo qué tipo de documento, en qué país son los que indexan estos tipos de contenidos, encontramos que Estados Unidos es el que indexa más artículos, conferencias, documentos de trabajo, data sets, objetos de aprendizaje, documentos multimedia, objetos audiovisuales, y tesis y insertaciones. Casi que ellos están en primera línea en todos los tipos de documentos o son los que gestionan todos estos tipos de documentos en las instituciones. Y en el tema de patentes, China, aunque sea un porcentaje menor, que es como el 2% de todos los repositorios institucionales, China es el que ocupa el primer puesto de este tipo de contenidos. Bueno. Ahora, otro aspecto importante a la hora de implementar un repositorio es la selección de qué infraestructura o software va a soportar toda esa información. Esta gráfica en Open Door nos muestra que el 47% de los repositorios en el mundo utilizan este software llamado TheSpace, que fue desarrollado por Hewlett Packard y por el Mids. Y es un software de código abierto, o sea, cualquier institución puede descargarlo y adaptarlo a sus necesidades institucionales. En segunda línea sigue ePrims. Este es un software que lo están utilizando para gestionar todo tipo de documentos, aunque realmente nació más de la necesidad de la gestión de las revistas académicas. Y si miramos a nivel Latinoamérica, de los 239 repositorios, en su mayoría, también utilizan la tendencia a utilizar TheSpace. En algún momento, CiberTesis jugó un papel importante, eso fue un proyecto que nació en Chile, cuyo objetivo era gestionar todas las tecnologías digitales. Digamos que no fue sostenible en el tiempo porque los usuarios, los autores, tenían que crear metadatos dentro de los documentos. Entonces, coger el documento de su tesis y etiquetar capítulos, tablas de contenidos y toda la información contenida allí. Entonces, no, realmente no avanzó. Unas que otras instituciones en Chile es el que lo sostiene. Bueno, ahora, una parte importante en los repositorios, y es por lo que muchos fracasan, es el tema de las políticas. Para que el repositorio sea sostenible en el tiempo, realmente crezca, se deben de crear políticas para la gestión de sus contenidos, es decir, aquí tenemos que fijar, decir, bueno, qué es lo que realmente vamos a indexar en el repositorio, qué tipos de contenidos, qué tipos de formatos son admitidos, políticas de depósito, es ser claro con la comunidad académica, bueno, yo tengo mi producción académica, pero cómo lo hago para poderlo archivar en el repositorio, para poderlo hacer visible. Políticas de preservación, aquí también las instituciones tienen que declarar en cuánto tiempo, cuál va a ser el tiempo de vida de ese documento en el repositorio, o realmente se va a sostener durante toda la vida, qué tipo de formatos, el tema de backups, de transformación de formatos, porque las versiones de los archivos cambian, de los software, el tema de reutilización de metadatos y datos, porque a la hora de publicar, se puede decir que muy poco le decimos al usuario final cómo hacer uso de esos contenidos, cómo los reutilizar, de cómo citarlos. Si observamos, yo aquí coloqué que a nivel internacional, a nivel de políticas de contenidos, el 60% de los repositorios no tienen políticas definidas, o sea, están trabajando en este momento, o muchos estamos todavía trabajando sin definir políticas de contenidos. El 65% no tenemos claro las políticas de depósito, no somos claros con los autores en decirle cómo es que vamos a indexar estos contenidos, y qué tipo de contenido vamos a indexar en el repositorio. En temas de preservación, el 59%, y las que lo tienen claro, simplemente tienen políticas de backups, o definen qué tipo de documentos indexan, pero no hay una política de preservación digital en las instituciones. En la parte de la reutilización, el 70% de las instituciones no somos claras con los usuarios en decirle cómo van a utilizar esos datos. Y el 68% en el tema de los archivos, si lo puede descargar, si lo puede imprimir, bueno, todo ese tipo de cosas. Pero, en este tema ha evolucionado. A hoy, este es el porcentaje, y en marzo del 2013 el porcentaje era mucho más alto. En tema de contenidos, era el 81%, o sea, muy pocas instituciones estaban en ese proceso. En tema de depósito, el 79%, hoy ya es el 65%, entonces vamos mejorando. En tema de preservación, el 68%, hoy estamos en el 59%. En tema de reutilización de metadatos, el 83%, ya bajó al 70%, y en reutilización de datos, el 81%, el 68%. Esto quiere decir que las instituciones ya han comenzado a trabajarle a la política y son más conscientes que si quieren que realmente el repositorio sea sostenible en el tiempo, deben existir las políticas institucionales. Bueno, no es suficiente con usted elaborar las políticas institucionales y quedar en la universidad y listo, para la comunidad académica. No, esta política hay que publicarla. En el mundo promueven ese autoarchivo. ¿Qué quiere decir eso? Que los mismos autores sean los encargados de publicar sus contenidos en el repositorio institucional bajo unos lineamientos que la institución les da. Si ustedes ven que de 2160 y algo de repositorios solo estos son las políticas registradas en este en este en este en este directorio de donde se registran las políticas. De todas esas 210 instituciones solo tienen políticas institucionales como mandato, o sea, que lo declaran como obligatorio entre su institución, que todo lo que se produce como resultado de la academia o de la investigación debe ir al repositorio institucional. Pasa igual como con las tesis. Estos son estos son su mandato institucional les quiere decir que algunas áreas son las que lideran esa política. No, digamos que no está aprobada por los grandes directivos sino que se está trabajando. Y a nivel de tesis que es una de las fuertes también de los contenidos solo 110 instituciones lo tienen declarado entre sus mandatos, es decir, dentro de los reglamentos institucionales donde le dicen al estudiante que usted para graduarse debe depositar su tesis en el repositorio institucional. independiente del tipo de acceso. Ahorita hablamos porque muchos se asustan, no, es que mi tesis es privada porque se hizo con una institución, ahorita hablamos de ese tipo que puede ser viable. Y a nivel Colombia la única institución que tiene registrada aquí una política es la Universidad Nacional y solo en el tema de tesis, que ellos lo tienen bajo resolución y reglamento donde le dicen a sus estudiantes que debe depositar ahí. Bueno, a nivel Latinoamérica estos fueron los países pioneros en este tema. Brasil inició todo el tema de repositorios digitales o bibliotecas digitales de tesis porque realmente inició con tesis en el 2005 donde ellos, el Instituto de Ciencia y Tecnología del Brasil dio todos sus recursos para crear un sistema de información que se llama TEDE y lo dio gratuitamente a todas sus universidades para poder que ellas gestionaran toda la producción académica sobre todo en tesis. Argentina en el 2012 ellos que hicieron ya es por ley del gobierno de que toda la producción académica que son financiadas con recursos del Estado obligatoriamente tiene que ir al repositorio institucional de su universidad. Entonces, ellos ya tienen una ley donde obligan a que todo debe de ir. En México ellos en el 2012 reactivaron otra vez una iniciativa de red así como en Colombia tenemos biblioteca digital colombiana ellos en el 2012 comenzaron a crear la biblioteca nacional de contenidos digitales. Perú en el 2011 también sometió al Congreso un proyecto de ley para la creación de un repositorio digital nacional donde lo que ellos quieren también realizar es lo de Argentina de que todo lo que se produzca con recursos públicos tiene que estar publicado en acceso abierto. Ecuador ellos incluso tienen un proyecto donde son 15 instituciones y también están digitalizando toda la parte cultural. En Colombia en el 2008 13 instituciones de educación superior nos unimos para crear la biblioteca digital colombiana con el objetivo de que ahí estuvieran disponibles todos los contenidos de la producción académica y tesis en acceso abierto de las instituciones de educación superior. Más en Colombia todavía como les digo son 90 repositorios y si ustedes vieron en las grandes redes solo están registradas 34 falta mucho por gestionar en el tema de visibilidad internacional y hasta el momento no se ha logrado trabajar algo así como Argentina o España una ley que obligue de que todas las investigaciones realizadas con financiación pública sean públicos. A nivel ya internacional estos son los grandes proyectos de redes de repositorios de contenidos científicos driver incluso ellos más que indexar contenido también definen políticas y lineamientos a nivel internacional de cómo normalizar contenidos o textos y el tema de preservación entonces digamos que ellos son un referente a nivel internacional en este en este tema y aquí están indexados todos los repositorios institucionales de Europa Cherpa Romeo es más una iniciativa que incluso aquí más adelante vamos a mirar donde nos debemos de apoyar para el tema de gestión de los derechos editoriales es decir si nosotros tenemos duda qué derechos o cómo o qué derechos nos da una publicación en una editorial consultamos en Cherpa Romeo y él nos va a aclarar nosotros como autores qué podemos hacer con nuestro artículo que indexamos en esa revista bueno ahora requisitos para poder implementar digamos un modelo de gestión de contenidos no es solamente tener la herramienta donde estamos indexando los contenidos no hay que cumplir varios requisitos a nivel institucional para poder que realmente tenga impacto entonces son tres grandes requisitos uno es la definición de una política institucional para la gestión primero tiene que haber voluntad política es decir que realmente los directivos los los decanos reconozcan de que este tipo de estrategias o iniciativas o proyectos impactan la institución definición de responsabilidades para la ejecución y control porque digamos que en este momento es liderado por biblioteca biblioteca no es la única responsable digamos que biblioteca inició pero esto realmente el repositorio para que tenga éxito todas las áreas de la universidad están involucradas ahorita se van a dar cuenta porque no solamente son los contenidos de investigación los de docencia sino también en la parte administrativa existencia de un repositorio donde los miembros aquí es de una herramienta que le permita realmente a los autores publicar sus contenidos ahí en este momento pues esto ya lo tenemos en la parte de la definición de responsabilidades en este momento estamos trabajando esto para afinar y darle mejor propuestas pues a la comunidad académica registrar la política pues todavía no en el caso de nosotros no se ha realizado porque está en construcción en este momento lo estamos revisando y ajustando a las necesidades de la institución adopción de estándares o sea es necesario el tema de los estándares aquí hay que definir bueno cómo vamos a describir que no nos pase lo mismo cuando publicamos en la página que a pesar de que hay un manual o una guía de cómo publicar en la página cada uno describe digamos coloca los metadatos o describe a su forma no aquí se definen unos campos mínimos digamos obligatorios y otros campos opcionales que el autor quiera complementar para que de alguna manera todos estemos normalizados y llamemos las cosas de igual forma en el caso del repositorio de AFIT el estándar seleccionado fue el doubling core ¿por qué el doubling core? porque es como el más genérico que aplica a todos los contenidos porque si ustedes ven tenemos desde artículo capítulo de libros data sets y es el más utilizado a nivel internacional por los repositorios esquemas de codificación vocabularios controlados aquí viene el tema de normalización de autores normalización de palabras claves y otros campos por ejemplo como normalización del departamento grupos de investigación de modo que nos permita la recuperación de la información estándares de intercambio entonces protocolos de comunicación que no tengamos que volver a repetir la tarea sino que el sistema automáticamente se comunique con otras redes y nosotros tenemos que hacer más esfuerzo al tener estos estándares o cumplir con los estándares de esas grandes redes pues vamos a estar más visibles y nos va a ahorrar mucho trabajo porque esto lo va a hacer automáticamente el sistema en la parte de estándar también es necesario recomendaciones y requisitos técnicos para el depósito el tema de formato de archivos admitidos y nombres ¿por qué? en el tema de formatos por ejemplo con el Word todos sabemos que no es compatible en todo el mundo solo para los que usamos esas versiones entonces aquí también se dieron una serie de recomendaciones no quiero decir que sean obligatorios recomendaciones para que esto nos permita luego el tema de la preservación y que podamos hacer transferencias de tipos de documentos que sea más fácil el tema de preservación digital y el nombre de los archivos el tema de los acentos ahí están unas recomendaciones del uso no uso de los acentos de las señas para caracteres especiales espacios porque eso también no el uso de esos caracteres extraños no ayuda a la recuperación de la información si ustedes ven muchas veces el link se pierde o no todo el sistema operativo lo reconoce y el otro punto importante es la selección y mantenimiento de la herramienta en este caso para el caso de Afinoto seleccionamos The Space ya hay una razón en el mundo del por qué primero es una comunidad muy grande donde a diario se desarrollan y las problemáticas a nivel de funcionalidades las compartimos y la institución que tenga la solución la comparte con el resto de las de las otras universidades y mantenimiento porque si no lo actualizamos las versiones no lo sostenemos pues nos vamos a quedar igual y luego no vamos a ser compatibles con el resto del mundo aquí ya viene la parte de la implementación del repositorio de Afin cómo definimos toda la parte del servicio una omisión es bueno cuál es el objetivo porque no todas las instituciones tenemos el mismo objetivo algunas dirán solo preservación solo gestión o todos los que habíamos dicho archivo preservación y divulgación usuarios quienes lo pueden consultar algunas dicen no lo voy a dejar solo restringido la comunidad académica y que el resto del mundo no lo consulte aunque pues no encuentra la primera institución que lo que lo realice la idea es que esto pueda ser consultado por cualquier persona el otro tema de desarrollo es la gestión de contenidos en este tema bueno cómo vamos a estructurar la información qué tenemos cuáles son nuestras necesidades a nivel de indicadores de consultas de todo lo que tenemos por gestionar en la universidad qué tipos de contenidos son admitibles a nivel de calidad a nivel de formatos de versiones quiénes van a ser nuestros autores o sea quiénes son los que van a indexar las recomendaciones técnicas los que lo que les había comentado formato admitido restricciones de seguridad por ejemplo una recomendación según una norma internacional uno no debe colocarle restricciones de seguridad a los pdf porque eso evita la búsqueda sobre el texto completo entonces baja la visibilidad incluso los ranking castigan las instituciones que colocan sus archivos el tema de seguridad tamaño tamaño máximo también hay que tener en cuenta que hay archivos demasiado pesados y no todos los usuarios tienen el mismo canal para descargar los contenidos entonces también damos unas recomendaciones también de cómo fraccionar en caso de que sean muy grandes los archivos y los nombres de los archivos metadatos incluso en el tema del repositorio de AFIT nosotros creamos plantillas según tipo de documento ¿para qué? para evitar que los autores centros de información que realmente no aplica al documento y que realmente sea como la información precisa las políticas de lo que ya les expliqué y los flujos de trabajo creamos dos grandes flujos de trabajo uno verificación de las políticas es muy importante la verificación de las políticas porque no podemos indexar contenidos que fueron publicados por canales formales sin saber cuál fue la política de la editorial entonces ahí hay que ser cuidadosos y políticas de depósito porque se plantean varias formas según la necesidad de cada grupo de investigación o de cada departamento académico bueno ahora ¿qué beneficios trae un repositorio institucional a nivel institucional o a nivel de autor? a nivel de institucional el tema de la visibilidad de impacto de la producción académica ahorita les voy a mostrar con datos del repositorio de AFIT cómo eso impacta incrementa la visibilidad del posicionamiento de la universidad en la parte de los rankings de instituciones podemos sacar indicadores de la producción por autor por grupo de investigación por departamento académico entonces proporciona un análisis cualitativo del trabajo de los docentes o de los autores control en la gestión de la producción académica no tanto en la producción en la parte de la preservación y archivo de la producción porque ya no va a estar regadito por las páginas de los departamentos académicos sino que ya va a estar centralizado todo en un mismo lugar bajo los mismos estándares bajo unas mismas condiciones de acceso permite establecer procedimientos de citación estadísticas en este momento el tema de estadísticas ya lo estamos trabajando del citación luego tenemos que mirar cómo podemos mostrar realmente el tema de la citación y porque apoya las tareas de enseñanza y aprendizaje porque todo ese contenido que nosotros generamos lo podemos reutilizar en los cursos y en las investigaciones futuras para el autor ¿qué beneficios trae para el autor? facilita el acceso a su producción académica va a estar visible aumento de la visibilidad y uso impacto de su trabajo ahorita les muestro un ejemplo de cómo podemos visualizar ese beneficio mejora la comunicación científica permitiendo publicar y localizar y recuperar los contenidos no incluidos en canales tradicionales es decir los artículos documentos que no fueron aceptados en la X revista en el congreso aquí los podemos publicar y enseguida le muestro por ejemplo que en el en el centro de estudios de finanzas todos los documentos borradores que no fueron publicados en otros medios se publicaban en el repositorio y tienen un impacto muy alto de consultas y descargas proporciona la integración en las redes del conocimiento lo que les decía no tenemos que volver a hacer el trabajo si las otras redes también cumplen con estándares compartimos digamos el url por donde ellos nos pueden recolectar y vamos a estar ahí integrados en este momento ya estamos en google scholar en scopus pues en cyrus que es el el buscador libre de ellos y otras redes contar con un link permanente si ustedes ven aquí ya no dependemos si nos cambiaron el nombre del servidor o cambiaron el diseño de la página no la universidad adquirió un ID único en el mundo para Eafit de modo de que de que ese url nunca se va a perder y ni otra persona lo va a reutilizar organiza y conserva los documentos de la actividad de investigación entonces no lo vamos a tener en el disco duro del computador que se nos dañó nos lo formatearon ni perdimos toda la producción aquí ya va a estar centralizado permite generar lista de publicaciones para bibliografías o publicaciones del proyecto del grupo porque al estar organizado por grupo por autor un autor puede listar en menos de un minuto todo lo que usted tiene indexado ahí y por años bueno esta es la entrada del repositorio de la universidad como ustedes ven nosotros lo organizamos por comunidades en este momento nos centramos más en la comunidad del fondo editorial en formación institucional principalmente documentos por ejemplo de la biblioteca como fue el libro binario o guías para el uso de los contenidos de todo el programa de formación de competencias informacionales COIN en investigación en este momento estamos trabajando con 10 grupos de investigación memoria audiovisual este fue un piloto que realizamos con Adriana del centro multimedial para mirar el impacto de los videos que son públicos y mirar que tanto se consultaban a través de este sistema la idea es que con Adriana luego se organicen y se coloquen por eventos o por los grupos de investigación o los eventos académicos memoria fotográfica se viene trabajando con el CAD en toda la reconstrucción del archivo fotográfico de la universidad de AFIT patrimonio documental todos los documentos patrimoniales de la sala de patrimonio documental ahí están los libros folletos y partituras y algunos archivos personales tesis de grado a nivel de maestrías y doctorados y trabajos de grado a nivel de especialización y pregrado uno quisiera que estos indicadores fueran más altos pero no es tan fácil llegar a esos indicadores porque en el caso de las tesis se puede decir que el 50% de las tesis que recibimos en biblioteca no nos dan los derechos de publicación ¿por qué? porque muchas tesis son realizadas por dos o tres estudiantes y solo firma uno y con uno que no firme no se publica acá entonces esto quisiéramos que fuera más alto pero en el momento no es viable en investigación realmente fuerte iniciamos este año no crece tan rápido porque hay que tener mucho cuidado con la validación de las políticas editoriales para saber qué es abierto qué es restringido y qué es cerrado porque tenemos que respetar esos derechos en la parte superior entonces está toda la parte de las redes sociales y aquí está una guía de cómo buscar cómo un usuario final puede buscar en el repositorio y bueno y aquí está la forma de la recuperación de la información esta es la forma como nosotros lo tenemos estructurado esto puede variar según la comunidad entonces aquí están las comunidades como les decía el fondo editorial investigación tesis a la vez tiene sus comunidades o colecciones o muchas de ellas simplemente tiene comunidades y de una vez va a las colecciones cuando decimos colecciones de una vez va al documento o sea el artículo el libro la conferencia bueno qué tipo de contenidos permitimos o digamos que esta es la propuesta de AFIT que aceptamos todo tipo de documentos de naturaleza científica académica cultural como resultado de la actividad de investigación docencia y extensión y estos son los tipos de contenidos científicos en la universidad o sea tenemos de todo esto en este momento no tenemos indexados todo este tipo de documentos está solo artículos audio libros estamos en proceso de producción con el fondo editorial y biblioteca libros data set conferencias documentos institucionales mapas objetos de aprendizaje partituras patentes póster presentaciones reportes simulaciones bueno y tesis como les decía a la hora de publicar el repositorio el autor o nosotros como gestores tenemos que tener mucho cuidado el origen o si las obras ya están publicadas o no son publicadas son obras inéditas en el caso de las obras inéditas el autor debe de autorizar la publicación del contenido del repositorio eso no quiere decir que renuncie a sus derechos o que no puede publicarlo en una revista lo puede hacer pero tiene que tener cuidado en qué revista va a publicar y revisar la política editorial de la revista porque muchas de ellas no aceptan ya obras publicadas algunas si les gusta que publiquen el documento borrador y que antes lo citen pero otras no si ya lo publicaron pierden la posibilidad entonces lo dejan guardadito ahí para cuando luego ya esté la publicación ¿si? para eso nos podemos apoyar aquí en Sherpa Romeo con el título de la publicación de la revista donde queremos indexar el artículo vamos y consultamos y allá nos dice señor autor usted puede publicar en el repositorio institucional o en su página la primera versión del documento o sea la versión pre-print o la versión revisada por los padres la post-print o simplemente dicen no señores nosotros no permitimos que se publique ninguna versión del documento entonces en ese caso nosotros lo único que hacemos luego esté publicado es simplemente poner disponibles los metadatos título, autor resume, palabras claves y el acceso al texto completo queda restringido solo para quien para el autor o el grupo de investigación no lo podemos abrir para para nadie más en el caso de las obras publicadas pasa igual antes de incluir en el repositorio deben conocer las condiciones en que ha cedido los derechos de explotación de su obra al editor como les decía la mayoría de los editores permiten la versión pre-print post-print pero hay que validarlo aquí listo en caso de duda nos toca escribirle el editor antes de seguir como muchos de los artículos publicados por ejemplo aquí tengo uno ah bueno antes de pasar acá me voy a devolver por aquí este es un ejemplo este es un artículo de un investigador nuestro en una revista de física esta revista es de acceso abierto entonces por ejemplo en el caso de las editoriales europeas por ley en Europa el 15% de las de las publicaciones de una editorial deben de estar en acceso abierto ellos deben de cumplir entonces si un autor nuestro publica en una revista de esas de open access nosotros podemos indexar el pdf en el repositorio institucional sin ningún problema de lo contrario tenemos que mirar la versión nosotros haciendo una revisión hicimos un ejercicio bueno que tanto se cumple eso para Eafit o no en un rango del 2012 abril del 2013 en Descopos de lo que estaba indexado a Descopos de afiliación Eafit revisamos y miramos qué políticas cumplían los artículos de los 90 solo 4 es amarilla amarilla es cerrado o sea usted puede publicar los metadatos y el texto completo solo queda para el autor o el grupo de investigación azul quiere decir que podemos publicar el posprito o sea la versión que nos lo revisó el par y que ya está corregida la podemos publicar en acceso abierto no se encontró es porque muchas de las publicaciones sobre todo estos pasan en las publicaciones latinoamericanas no declaran qué política o qué ruta son ellos hemos dicho no le dicen al autor qué hacer con el artículo que es un trabajo que por ejemplo aquí en la universidad ya las revistas académicas comenzaron a hacer ese trabajo en política verde quiere decir que podemos indexar en texto completo acceso abierto entonces si miramos este porcentaje en los del 2012 y el 2013 solo de esos 212 artículos si sumamos el verde y el azul se puede decir que el 50% de los documentos de los autores de AFI publicados en revistas científicas lo podemos colocar en acceso abierto bueno ahora miramos ¿quién puede depositar trabajo en el repositorio institucional de la universidad? pues los docentes investigadores estudiantes y personal administrativo obviamente tienen que estar autorizados por el coordinador del grupo de investigación o por el administrador de la comunidad porque de lo contrario crece desordenadamente y no sabemos quién está publicando el nombre de un grupo de investigación o el nombre de un programa académico estas son las recomendaciones que nosotros damos ¿dónde salieron estas recomendaciones? de la biblioteca digital mundial ellos dan una recomendación a nivel de preservación ya están tratando el tema de preservación cuáles son los formatos al momento los ideales pues para para indexar metadatos como les dije Dully Core fue el metadato seleccionado para el repositorio de AFIT por cada tipo de documento se seleccionaron unos metadatos a nivel de política ya ahorita habíamos hablado estas son las preguntas que uno debe de hacer a la hora de implementar una política a un repositorio institucional a nivel de contenidos idiomas es muy importante que al menos el título las palabras claves y el resumen estén al menos en dos idiomas en inglés y o en el pues en el caso de nosotros en español pero aquí uno haciendo la revisión de la producción de AFIT no es claro eso están en inglés o están en español pero no están en los dos idiomas a nivel de metadatos pues ya se definieron aunque estos metadatos se van también ajustando según las necesidades de la comunidad nos hemos dado cuenta con el trabajo de los grupos de investigación de que algunos metadatos sobran o nos faltó otros para ellos poder indexar o citar en sus hojas de vida en el tema de los datos condiciones de uso y reutilización entonces hay que decirle al usuario final usted puede citar es comercial o no es comercial es solo para académico pero tenemos que decir tenemos que declarar algo en el depósito bueno entonces que se puede depositar ya miramos adelante que que es aceptable que se puede rechazar quien controla la calidad por ejemplo en el grupo de economía ellos definieron que solo una persona del departamento indexa los contenidos y normaliza todas las portadas y que todo cumpla que los autores manden con toda la información completa otros dicen no todos los autores de mi grupo de investigación cada uno indexa su producción cada uno es responsable de indexar pero si tiene que haber un control un responsable de esa calidad el tema de los embargos de los editores y donantes porque también nos dice bueno su señor autor usted puede publicar su artículo en el repositorio institucional después de 6 meses después de 18 meses hay que respetar lo que el editor nos diga tipos de depósitos permitidos ahí es que versiones por ejemplo la nacional declaró que ellos solo permiten versiones post print o la versión del editor la prepin o sea la que mandaron para revisión no esas son políticas que las instituciones declaran preservación bueno ya todo lo que les dije a nivel de el tiempo porque hay comunidades que uno puede determinar es que este documento no lo da no lo da conservar a largo de todo el tiempo sino 6 meses un mes dos años no sé pues en este momento en el repositorio de la universidad no se ha dado eso porque todo es producción académica entonces eso es mi memoria institucional debe conservarse en el tiempo en el tema de los backups pues aquí nos 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 apoya informática porque esto está en un servidor pues en el centro de informática bueno esto es de los flujos que lo que hablamos nosotros lo que queremos es promover el autoarchivo ¿por qué? para que esto realmente sea sostenible y crezca en el tiempo la idea es que cada autor archive su producción porque de lo contrario no tenemos departamento o personal suficiente para para realizarlo más sin embargo la biblioteca aleatoriamente aunque en este momento estamos haciendo énfasis en investigación de lo que ya una comunidad decidan que ellos son los que van a colocar público revisará metadatos porque muchas veces nombra los autores de dos tres formas y eso si afecta la recuperación de la información al igual que los descriptores o las palabras claves eso sí nosotros vamos a estar muy atentos en la normalización y cada comunidad lo hace tan complejo tan simple como lo quiera cuando digo complejo es porque entonces el flujo arranca desde que el autor publica entonces el departamento va a decir este profesor es el que va a revisar biblioteca revisará otro metadatos y publicará o tan simple como el autor sube y otra persona simplemente revisará o mirará que cumpla con las condiciones y publica o sea eso depende de cada comunidad bueno ahora los resultados hasta hoy qué resultados tenemos bueno a la fecha tenemos 1361 título ya indexado en el repositorio a hoy tenemos 54.780 visitas registros bibliográficos visualizados a nivel nada más de metadatos títulos autores a ficha bibliográfica consultas 308.449 archivos visualizados o sea descargaron archivos del repositorio 622.342 y aquí estamos hablando que es prácticamente 2013 y lo que llamamos del 2014 porque el 2012 fue más pruebas instalación de la plataforma y en el 2013 nos dedicamos más a migrar el tema de las tesis y comenzar a dialogar con algunos grupos de investigación que quería pues ayudar como en el tema del piloto la idea es que este año ya una vez se publique la política y sea aprobada por los decanos y por los grandes directivos pues crezca porque ya va a ser más claro para todos los autores bueno ahora integración en redes en este momento el repositorio está conectado en donde con qué redes dspace que es donde están las mil no recuerdo aquí instituciones que tenemos dspace todas compartimos esos contenidos google scholar si usted entra a google y a google scholar ahí van a aparecer ya las las tesis o todos los documentos indexados sin necesidad de ir al repositorio por eso muchas veces la descarga de los artículos es más alto que las visitas o las visualizaciones de los metadatos ¿por qué? al estar indexado en google scholar el que esté buscando por título o una temática pues de una lo va a recuperar ya no necesariamente tiene que ir a la plataforma nuestra sino que directo bebe call que es la red colombiana open door en roar incluso open door y roar la mayoría de las instituciones de educación superior que tiene sistemas de descubrimiento de metabúsquedas indexan este tipo de contenido o sea que esas instituciones también nos están consultando o a easter y el descubridor de acá de la institución que es el sistema integración de todos los recursos digitales de la universidad ahí van tanto las bases de datos que nosotros suscribimos como todos los repositorios nuestros el institucional y el de revistas académicas entonces y este descubridor es abierto o sea los metadatos son abiertos para todo el mundo cualquier persona puede entrar y buscar en nuestro descubridor ya cuando va a ir al texto completo si es restringido le va a pedir identificación de miembro de AFIT pero el resto van a estar visibles el tema de visibilidad entonces en consultas y descargas al 2002 el 2013 o sea esto es lo que llevamos en el 2013 en el tema de metadatos y a hoy llevamos este acumulado o sea que cada vez aumenta más la consulta de los de los contenidos indexados si lo vamos a ver por comunidades ¿cuáles son las comunidades más consultadas? tesis de grado por eso nosotros separamos las tesis de maestría y doctorado de las de pregrado y especialización porque afuera hay redes especializadas solo a nivel de maestrías y doctorados entonces por ejemplo aquí llevan 4.680 visitas o sea que entraron al repositorio nuestro y dieron un clic sobre la comunidad de tesis luego sigue el área de investigación a pesar que solo tenemos 210 documentos miren que es muy alto la consulta luego sigue todo lo de la sala patrimonial y estas a pesar de que son muy poquitos los documentos son muy consultados por ejemplo los del fondo solo tenemos si no está mal como 16 19 21 libro y tenemos 1614 consultas con el fondo editorial ¿por qué tenemos esa cantidad? porque solo se publican libros que no van a ser más editados y el fondo gestiona los derechos con el autor para que pueda estar disponible al público incremento la visibilidad web en el tema de los rankings a diciembre del 2012 en junio de 2012 no aparecíamos no estábamos ni siquiera en esta lista a diciembre del 2012 estábamos en el puesto 18 a nivel Colombia en el 1350 a nivel internacional y aquí ellos también los clasifica según unas categorías según el tamaño estamos en el puesto 1156 según visibilidad 1644 ¿qué afecta la visibilidad? el tipo de formatos el no colocarle metadatos también a los documentos por eso uno habla de metadatos dentro de los datos es decir nosotros ¿qué estamos haciendo? o también estamos recomendando que al PDF se le coloque metadatos no solamente es describirlo adjuntar el documento sino que también al PDF colocarle título autor palabras claves para que los robots o todos estos grandes buscadores nos indexen a nivel de archivos ricos 1006 ¿qué dice archivos ricos? ellos tienen una política donde definen qué tipo de formatos utilizar entonces por ejemplo el PDF ellos lo consideran como un archivo rico ¿por qué? porque también tiene metadatos sobre el archivo entonces ellos recomiendan qué tipo de documento y por eso se dan recomendaciones de tipo de formatos a utilizar y en escolar la visibilidad es de estamos en el puesto 778 o sea que si miramos hay otros que están aquí más arribita pero en escolar pues le ganamos incluso por ejemplo la Universidad de los Andes que ese es nuestro referente en cuanto rankings y todo esto bueno ya en el ranking a diciembre del 2013 mire que teníamos no llegamos ni a los mil documentos y pasamos del puesto 18 al puesto número 12 o sea que vamos escalando hay que esperar ahora el de junio a ver cómo vamos subiendo a nivel mundial del 1300 pasamos al 1009 y aquí también vamos mejorando este es otro ranking a nivel internacional de instituciones y economistas por ejemplo la escuela de economía y finanzas el CIEF fue nuestro piloto ellos dijeron Patricia nosotros le queremos apostar vamos a indexar todos los documentos los working papers los documentos de trabajo que para nosotros son muy importantes y queremos ser visibles ellos en el 2013 no aparecían en los primeros listas de este ranking en el 2012 en el 2013 quedaron en el puesto 7 hoy en el 2014 ya están en el número 6 entonces cada vez se está posicionando esta parte ellos también colocan una puntuación como de los autores esta parte la verdad no se la sabría explicar tendríamos que invitar a Gustavo que nos explique un poco eso pero para ellos significó mucho ya estar en el ranking de economistas del país cuando decimos que proporciona integración en las redes de conocimiento mire que ya estamos en Google en Cyrus y muchas otras redes acá pero en el caso de economía ellos indexan en Doctec y en Repec cuando no tenían la información publicada en el repositorio mire las consultas y la visualización de los astres y los textos completos cuando comenzaron a indexar en el repositorio se dispararon las descargas y las consultas de los resúmenes entonces esta es una indicación de que la estrategia que seleccionamos pues a hoy es válida al autor cuando decimos al autor beneficio del autor facilita el acceso a su producción académica aumenta la visibilidad o su impacto de su trabajo ¿por qué? mira este artículo es un artículo indexado en Scopus o sea es un artículo de una revista que está indexada en Scopus este autor citó una tesis de la Universidad de Afin entonces mire que al estar normalizado de estar visible hace que nuestra producción y el autor de esta tesis comience a ser citado en estas grandes redes y bases de datos ¿sí? si hoy hacen la consulta en Scopus son 118 citaciones de contenidos ya publicados en el repositorio de registras académicas y en el institucional entonces quiere decir que los autores comenzaron a ser visibles visibilidad en dos de más mire cogimos esa misma tesis lo buscamos en Google y está en Google Scholar aquí sale el registro de la ficha y aquí el PDF por eso es importante los metadatos en el PDF vamos a mirar las estadísticas de esa misma tesis en el repositorio entonces esta es una tesis de la economía y finanzas de la maestría de economía si ustedes miran esta tesis la han descargado 260 veces ¿de dónde? de Colombia Estados Unidos España China Canadá Perú Australia Suiza Ecuador Guatemala entonces ahí cumplimos el tema de visibilidad ¿y de qué ciudades? Medellín y todas estas otras y podríamos hacer ejercicio por cada uno de estos en este momento las tesis más consultadas son de los de la escuela de administración y luego sigue los de la escuela de ingeniería también es proporcional a los programas y a la cantidad de documentos que se entregan bueno ahora ¿qué barreras y retos nos encontramos en la implementación de repositorio? y esto no solamente para Eafit esto aplica para todas las instituciones que compartimos experiencia en la hora de implementación falta de compromiso institucional para definir políticas en la gestión de contenidos no instalemos lo vamos implementando y ahí vamos mirando cómo vamos saliendo no o sea está bien hacer pilotos y todo eso pero hay que definir políticas eso sea claro para todos y que realmente sea sostenible poco apoyo económico para la implementación entonces como se habla de repositores de acceso abierto entonces bajo herramientas de libre acceso que no tiene ningún costo pero el sostenerlo el personal o todas las personas involucradas en el desarrollo se requiere de recursos recursos humanos porque no son los dos personas en biblioteca podemos no los departamentos académicos tienen que disponer de personal también o el ratico pues del autor tenemos que tener recursos humanos infraestructura tecnológica sí buen servidor con buen espacio bueno toda la parte de apoyo tecnológico capacitación en el tema bueno tanto como el usuario final como buscar también como yo como autor como puedo depositar entonces ahí tenemos que generar mesas de apoyo de ayuda para poderles capacitar a los autores de cómo hacerla cuando tienen inquietud es porque con investigación y docencia hay casos casi que cada a veces hay un caso es único entonces hay que analizar derechos de autor bueno formato bueno muchas cosas de ahí pero hay excepciones ¿cierto? y promoción pues parte de estos espacios es realizar promoción divulgar y contar de que realmente esto tiene fuerza si los autores si los usuarios lo utilizan no hay incentivos para que los autores depositen sus trabajos o sea en el mundo entonces por políticas o bueno los gobiernos aceptan o tienen en cuenta mantras documentos publicados en Isis Scopus bueno en estas redes pero lo uno no excluye lo otro porque ya ven que así esté publicado en una revista Isis o Scopus puede estar en el repositorio institucional y hay que comenzar a generar también dentro de la institución esa cultura de tenerlo acá y que también el tema de incentivos tengan en cuenta también aquellos artículos que no fueron aceptados por canales formales de que es que esos generan también impacto y situaciones creación de una cultura de intercambio acceso abierto y reutilización de contenido bueno entonces si nosotros se produce y cuando dice cultura mire que nosotros que estamos yendo en este momento las instituciones a nivel nacional nos reunimos esta semana donde viene bueno usted tiene su repositorio cada uno de nosotros tenemos un repositorio pongámoslos todos visibles en las páginas de nuestra institución o sea no solo el de AFID sino el de la nacional de la bolivariana el de todo y vamos generando una red de conocimiento escaso reconocimiento de la importancia y necesidad de la gestión y preservación de los materiales comenzando de que todavía no tenemos una política de preservación digital hay que comenzar a trabajar ¿cierto? resistencia digamos que esto no todo aplica aquí en el AFID esto aplica en muchas universidades del mundo ser la gestión de sus materiales no pero porque si yo lo hice porque lo voy a poner libre para que otro lo utilice que sus materiales sean utilizados por otros docentes reutilizar los materiales ajenos para su propia enseñanza o generar nuevos materiales posible mayor carga de trabajo esfuerzo habilidades tecnológicas sobre la propiedad intelectual por ejemplo ahí en la parte de la propiedad intelectual es muy importante que por parte de la universidad exista una mesa de apoyo sobre el tema de gestión de derechos de autor porque tenemos muchas incógnitas hay muchas preguntas en el tema de la gestión de los derechos de autor se muestra en relación a aprender otra herramienta tecnológica otra aplicación más para indexar y publicar otro contenido más ¿cierto? digamos que esto es lo en general en todas las universidades aunque realmente con los pilotos o sea con los grupos de investigación que estamos tratando ninguno ha dicho nada de esto al contrario han dicho fabuloso maravilloso ellos mismos replican la información entre sus compañeros entonces cada vez llega más personas a la biblioteca solicitando capacitación de cómo poder indexar ahí para los que gestionamos repositorios ¿cuáles son los principales retos? apoyo y participación de la comunidad académica para que se realice el depósito de la producción aunque eso no es el caso nuestro la verdad a la biblioteca van los autores a solicitar de que les indique cómo hacerlo convencer a la comunidad académica sobre el autoarchivo bueno es un trabajo que hay que hacerlo esto se da con promoción con capacitación y la medida que se le va vamos demostrándole los beneficios a los autores eso va a ser mucho más fácil pues inicialmente va a ser más difícil en la indexación de toda la publicación ¿por qué? porque pues nos vamos a desatrasar de los contenidos retrospectivos pero en la medida que vayan publicando sus contenidos y tengan esos permisos lo van haciendo o sea así como lo mandaron para la editorial y de un término de una vez lo hacen en el repositorio y entonces no va a ser una carga más sino de un documento implementación de sistemas de gestión de derechos de autor pues aquí lo estamos trabajando incluso la política del repositorio lo estamos trabajando con convenios y contratos ya está muy yo le decía en borrada pero ya está muy afinada faltan unos detalles para luego presentarlo a los decanaturas y a los diferentes departamentos involucrados identificar y definir grupos de trabajo roles y responsables entonces aquí está el tema de bibliotecarios en el caso de la biblioteca son varias las personas involucradas en este proceso hay una profesional en catalogación que revisa metadatos y nos ayuda a indexar contenidos hay un técnico en sistemas que es el encargado de hacer la actualización de la plataforma tecnológica y todo lo que se nos va ocurriendo de las cosas nuevas que nos permite acitar en tal forma que nos permite integrar con esta otra herramienta entonces él está pendiente de que todo eso funcione en docentes e investigadores como les digo en este momento con los que iniciamos pues ya los subgrupos han identificado que profesores hacen cargo de la tarea o si todos indexan en el tema de comunicación aquí es un trabajo que debemos de hacer como comunicación y cultura para que nos ayuden a difundir más el tema del repositorio administradores recursos financieros porque necesitamos platica para el servidor y para muchas cosas más o en el caso por ejemplo de algunos grupos de investigación que lo que tienen es por ejemplo un monitor haciéndole la revisión y ellos luego aprueban qué es lo que va público o no público y en el tema de directivos que tengan claro cuál es la importancia porque realmente este tipo de servicios aportan a la estrategia institucional que es lo que creemos la visibilidad de la producción académica y científica de la universidad garantía del servicio en dos sentidos en la calidad del contenido aunque eso no es cuestionable nosotros desde biblioteca no cuestionamos eso porque investigación y docencia y todas las áreas eso está claro o sea cada comunidad vela por la garantía de su contenido de lo que publica y en la calidad del servicio pues que el sistema siempre esté arriba y esté indexado con todas las demás instituciones bueno listo no sé si ya alguno tiene inquietudes o preguntas al respecto preguntas inquietudes gracias Patricia yo tengo varias inquietudes aunque creo que en parte algunas cosas ya las dijiste pero aclarar como algunas cosas por ejemplo está claro que hay que crear pues como ciertos estándares de calidad en la indexación y en el uso de metadatos de los documentos pero estándares de calidad del contenido de los documentos como se garantiza es decir o no o ese o ese no es un tema digamos que se discute en los repositorios porque cuando se pone en un repositorio un artículo que ya está en postprint o que ya fue publicado pues hay una garantía de un comité editorial o científico pero cuando digamos queda al criterio pues del autor publicar pues tenemos el riesgo de que un repositorio se vaya llenando de una cantidad de información y espuma que luego hace difícil encontrar lo que realmente pues es relevante y tiene calidad de qué manera hay si lo hay algún control de eso o es digamos tan absolutamente abierto que cualquiera puede poner cualquier cosa pues la idea es que no cualquiera pueda colocar cualquier cosa por eso nosotros lo que nosotros como gestores del repositorio o administradores la recomendación que se le da al departamento o al grupo de investigación es de que deben definir una figura donde revisen y controlen esa calidad y por eso el grupo de investigación de economía y finanzas ellos nos lo dejaron a libre de que cada autor o sea el autor puede subir más no colocarlo visible ellos tienen un filtro donde revisa esa calidad digamos que en este momento no nos hemos encontrado con esa situación porque nos hemos centrado más como en los documentos que ya pasaron por revisiones de pares en el caso de investigación todo pasa por revisión de pares en artículos científicos en los documentos de trabajo en los documentos de trabajo solo la escuela de finanzas es la única que está publicando y ellos tienen un filtro de control de normalización porque ellos no quieren porque es que ahí no queda mal solo el autor queda mal es la escuela y el grupo de investigación entonces ellos si quieren hacer ese filtro ese filtro el grupo de investigación o esa comunidad tiene que determinar esos controles o sea nosotros como biblioteca damos sugerencias más nosotros no podemos entrar a cuestionar la calidad del contenido del documento nosotros entramos en la calidad de los metadatos de los datos de los metadatos a revisarlos pero eso es un tema que todas las universidades en el mundo no lo han resuelto aún por eso la nacional ellos dijeron no nosotros nos curamos y no vamos a recibir documentos borradores sino post print que ya pasaron por una revisión de pares y tienen las correcciones pero en el caso de la nacional pues es una política que si a nivel de cantidad de documentos y todo eso ellos no los afecta porque ellos publican mucho mientras que las instituciones que vamos poquitas y estamos comiendo ser visibles tenemos que ser cuidadosas como definir ese tipo de políticas es como para que la búsqueda pues de del escalamiento en ese ranking no vaya en detrimento pues de la calidad de la información porque cae uno como en esa trampa y pues de que nos sirve estar en los primeros 10 si 500 de los textos que están publicados son borradores que no pasaron por un proceso de comité científico o si son trabajos pues para para las clases documentos didácticos que no tienen pues un alcance mayor que el de una práctica muy especial dentro de la política que estamos construyendo esa responsabilidad es del grupo de investigación o de la comunidad académica como tal de controlar esa calidad bueno y una segunda pregunta como un poquito más específica sobre el vocabulario controlado ustedes van a distribuir una lista categorizada que nosotros podamos como usar o porque es que de acuerdo a las áreas todos estamos produciendo distintos descriptores palabras claves bueno a nivel de de la biblioteca para todos los documentos nosotros usamos dos vocabulares controlados uno son las LEM la lista de canzamiento LEM que son las que utilizan las bibliotecas a nivel latinoamérica y la y el y los encabezamientos de materia del del número de clasificación como lo hacemos en la biblioteca porque estas dos los LEM porque a nivel nacional con BDECOL y las redes latinoamericanas que se llama Colabora que es la que va a unir todas las redes de bibliotecas digitales de cada país latinoamericana dieron las recomendaciones para poder hacer búsquedas temáticas entonces en el caso de esos dos nosotros como biblioteca estamos colocando esos esos descriptores y a nivel del Dewey ¿por qué? porque el grande el proyecto grande el más grande que es el driver europeo ellos exigen exigen no recomienda el uso de ese vocabulario si luego nosotros queremos estar en esa red y que nos puedan recuperar por palabras claves ahora por ejemplo la escuela de economía utiliza según la indexión en DOCTED y REPEC ellos utilizan un vocabulario controlado y unos códigos entonces ellos fuera de la clasificación que nosotros realizamos colocan esos códigos para que sean recuperados en esa pero nosotros podríamos dar recomendaciones de tesoros que nosotros utilizamos pero es como más identificar su comunidad en donde quiere ser visible y como se está recuperando también en esa otra red para así comenzar a indexar la información Gloria cuando cuando estamos hablando en todo el tema de los repositorios institucionales y recogiendo un tema sobre el cual ya ya habían algunos temas hay en esos avances de la universidad en términos de repositorio no solamente los académicos sino aquellos tipos de información que hacen parte de la memoria académica de la universidad y que de alguna manera cada una de las dependencias lo tenemos como en diferentes formatos y que en un momento determinado según la investigación que tú veías es muy frágil en la pérdida o la no recuperación de ese material entonces frente a lo que tiene que ver con repositorios de lo que es no ya directamente académico en revistas indexadas o publicadas sino lo que hace parte del acervo de cada una de las áreas administrativas de la universidad de las áreas académicas o de áreas de apoyo a la academia ¿hay algún tipo en este momento de lineamientos institucionales? ¿hace parte del proyecto que se están generando dentro de las políticas de la universidad o está más o menos ahí en un proceso de diagnóstico? ¿todo lo administrativo Patricia? no porque si ustedes observaron en el cuadrito donde están las políticas de los repositorios a nivel de contenidos y todo eso las universidades en este momento todavía están centradas en normalizar y como gestionar toda esa producción porque realmente todavía tenemos en el caso de nosotros todavía mucha información de investigaciones de resultados de la academia sin organizar o digamos o sin colocar visible en el repositorio institucional entonces las universidades en este momento están centradas más como en organizar toda su producción investigativa en el institucional si ustedes ven hay una comunidad que llama documentos institucionales muchas de las universidades porque realmente los repositorios institucionales se centraban solamente en dos cosas en lo investigativo y en docencia que han observado las universidades de que hay que abrir otros capítulos por eso está ahí los documentos patrimoniales información institucional y otro tipo de documentos que no era del alcance porque primero que todo gestionar dos aparte no era viable y en el capítulo institucional solo aquellos documentos de memoria institucional de acceso abierto ¿por qué? porque también tenemos que ser cuidadosos que a nivel internacional hay unas normas para poder estar en rankings y ser visibles y todo eso hay que guardar unas proporciones donde dice un tanto porcentaje abierto y un tanto porcentaje restringido o cerrado entonces si nos dedicamos a gestionar todo lo administrativo en el institucional perdemos el objetivo del repositorio o sea por darle prioridad a la gestión perdemos la visibilidad de la investigación y ese no es el objetivo Patricia vos ahorita decías que están trabajando en un piloto con 10 grupos de investigación ¿cierto? sí ¿cómo se hace por aquí? de ahora en adelante esto va a aumentar sí entonces ustedes tienen ¿cuál es la el procedimiento que ustedes van a tener con con los de esos otros grupos de investigación? y esa es la primera la segunda si la idea es que sean grupos de investigación o autores individuales me ha pasado los dos y la tercera bueno para los que queremos empezar a hacer eso entonces ¿qué queremos hacer? bueno dentro de la estrategia o el modelo que nosotros planteamos planteamos varios procesos donde no solo la biblioteca es el área involucrada sino por ejemplo contratos y convenios con el tema de derechos comunicación y cultura informática pues nos viene apoyando desde ese rato para los grupos que quieran lo único que tienen que hacer es escriben acordamos una cita donde comenzamos a analizar su grupo qué tipo de información tiene voy a mirar por aquí una que tengamos varias por aquí gerencia en Colombia por ejemplo esta de gerencia en Colombia para poder crear pues como el grupo la comunidad así solo el interesado sea un autor no importa el hecho es que yo avale de que ese autor hace parte del grupo de investigación ¿cierto? entonces hacemos digamos parametrizamos organizamos toda la parte del grupo y definimos los documentos que van a indexar entonces estas son lo que yo les decía colecciones entonces para poder dar permisos ¿por qué? yo en este momento he recibido muchas solicitudes de registro pero yo no puedo dar permiso a cualquier persona que se me registró en el repositorio porque aquí solo van a publicar los autores de ese grupo y listo y comenzamos a el autor se registra yo lo identifico y le doy permisos para que él publique en todas estas colecciones que identificamos eso lo hacemos digamos que estas colecciones lo organizamos lo hacemos una vez luego ya va a ser transparente el autor ya puede ir y seguir subiendo ¿lo describimos? sí G. Ospina Ospina ya aprovechando que tengo aquí con las bueno con el material post print ya ese de las revistas estoy hablando en artículos académicos sí ese el que generalmente uno lo en estas revistas que están que las puede consultar de web se baja el material pdf de ahí en las que no tienen eso ¿qué se hace? ¿qué hacemos? vamos a le voy a mostrar aquí uno de estos el ejemplo por acá cojamos ¿se arrastra el pdf de allá? bueno mira este es un artículo ah bueno este este no tiene sí no este se puede vamos quiero uno que no lo podamos consultar abiertamente este también se puede abiertamente vamos a decir este este bueno con esos artículos que no tenemos ni el pre el pre el pre o el post print nosotros podemos preservar el pdf del editor si lo tenemos pero ese no lo podemos colocar al público si el editor no nos dijo indexamos registramos los metadatos y hay un campito por allá donde colocamos la url al editor porque la idea es que tenemos que citar siempre el editor si este por ejemplo este artículo es un artículo de Springer ¿cierto? la universidad paga suscripciones a diferentes editores de estos grandes editoriales si un usuario cualquiera está aquí dentro de AFIT o de otra institución que tengan Springer cuando le da un clic al link usted ve que el sistema identifica automáticamente que nosotros somos suscriptores de esa publicación entonces lo va a permitir bajar el pdf es una forma de disponerle el acceso ahí es restringido ¿por qué? para una comunidad académica que está pagando una suscripción o unos derechos si el usuario estuviera por fuera de la universidad le va a pedir usuario y clave como él tiene usuario y clave del correo de AFIT y AFIT es miembro digamos paga suscripción allá pone su usuario y su clave y le va a permitir descargar el artículo si ese usuario no pertenece a una institución académica hasta ahí llegó o compre el documento entonces digamos lo que la idea por preservación es que si podemos indexemos el pdf del editor pero restringido si bajamos acá vamos a mirar que tiene un candadito ¿cierto? que ese fue el pdf que bajamos del editor si lo vamos a abrir ¿qué le dice? no está está cerrado porque no tenemos los derechos de publicarlo y en el que está allá que dice fue el texto ¿acá? ¿acá? igual va lo mismo solo y si tenemos el postprint entonces sale aquí el pdf del editor aquí ¿cierto? el pdf del editor y abajito sale versión postprint del autor en este momento la dificultad de los artículos anteriores es recuperar los postprint porque no todo el mundo los puede tener entonces nos vamos a encontrar con muchos de estos casos donde metadato link al editor y restringido el archivo entonces es importante que el autor guarde el pre el post para que uno pueda consultar esta editorial que política tiene y que nos permite bueno muchas gracias queremos darle las gracias a Gloria Patricia como siempre creo que ha sido un trabajo donde ha avanzado muchísimo y darle las las gracias obviamente a la biblioteca por ser el gestor de todo lo que es la memoria académica de la universidad a Gloria a todo el grupo de biblioteca a todos los asistentes muchísimas gracias y creo que hoy más que finalizar un espacio un conversatorio lo que hemos abierto en los grupos en general es un espacio para poder acercarnos y conocer un poquitico más de todo queremos confirmarles y que ha quedado grabado pronto en algunas de las dependencias les estaremos enviando el enlace para que algunos compañeros que no pudieron asistir de los grupos de investigación también puedan verlo y puedan trabajar en el tema y como siempre muchísimas gracias por acompañarnos gracias 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 por ver el video.